Un hombre que tocó la gloria y al mismo tiempo besó el suelo, ¿no? Como pocos, este éxtasis y esta agonía. Lo describiste muy bien hoy en la madrugada. No estuvo preparado para el éxito. Me decía mi padre, que era muy sabio en esto, dice, Pedro, hijo, si es que algún día planeas ser exitoso, prepárate, porque las caídas son tremendas. Ahí, tu micrófono, mi querido. Ahí está, ahora sí. Sí, sí. Ahora sí, aquí estamos. Pedro, te saludo con mucho gusto. Mira, fue una personalidad que tocó los cuatro puntos cardinales, ¿no? De esta vida tocó el cielo, efectivamente. Y en México, pues la memoria nos queda de aquel mundial de 86. Yo digo que la mano de Dios lo tocó, no con el gol que le hace con la mano a Inglaterra, sino con el otro que se convirtió en el mejor gol de la historia, o así catalogado por muchos de los campeonatos mundiales desde atrás de media campo. Y después de ahí, bueno, todo lo que no vivió Maradona es incontable, pero es una personalidad como los genios, ¿no? Bien dicen que a los genios no se les debe o no se les tiene que entender, sino quienes los quieren, los siguen, los idolatran, y quienes no. Bueno, pues siempre verán los puntos negativos, pero a Maradona los vimos en todas las facetas posibles. Difícilmente una personalidad del deporte giró 360 grados a lo largo de la vida. Estar arriba, estar abajo, a un lado, al otro. Y bueno, pues se va un hombre que sí marcó toda una época, Pedro. Y si hablo en lo personal, tengo que decir que como futbolista, de lo mejor que he visto en mi vida, y yo de niño cuando jugaba en la calle con mis amigos, muchas veces elegí a ser Diego Armando Maradona, pero después la vida se encargará de juzgarlo, ¿no? Y del destino de todo lo que hizo para terminar como terminó ayer, sin duda. Fíjate que 60 años. Por lo general, y hay que decirlo ya con cuestión no de él solamente, sino de muchos, muchas personas que yo he visto en la historia ligadas con la vida pública, así muy señalada, mueren por un derrame cerebral producto del deterioro que produce la cocaína que en su ingreso a las fosas nasales acaban penetrando la parte baja del cráneo y esto produce lo que después son los hematomas que acaban en hemorragias cerebrales y en procesos de deterioro que a veces se aguantan y a veces no. Y te puedo hablar de muchos personajes que me ha tocado ver cómo se van exacto, igualito a como se fue Maradona, igualitito, aquí arriba, el problema. La cocaína mata, ¿eh? Y el ejemplo perfecto, pues, desafortunadamente es... Ahora me pregunto, porque también se lo preguntaba él, ¿qué sería de un futbolista que no saliera a la cancha drogado? Hubiera sido aquel genio que movía la pelota como nadie, que tenía un costo de oportunidad como nadie. ¿Hubiera sido el mismo sin estar encocado? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tantos cuestionamientos que hoy surgen, Pedro, de la vida, del por qué. Pues así fue su vida desde que estuvo en la cima, sus amistades, quienes se decían, sus amigos. Y él en muchas de las entrevistas decía que lo traicionaron muchísimas personas. Y mira, Pedro, entender lo que pasa hoy en Argentina quizá no podamos, porque pues Diego Armando Maradona era argentino, ¿no? Muchos lo idolatramos, sí, por supuesto, a nivel mundial. Muchos lo criticamos también en sus excesos, pero creo que es muy difícil entender. Y por eso agradezco mucho esta comunicación hasta Buenos Aires, al periodista Javier Simone, un hombre de fútbol de toda la vida, que seguramente en muchas ocasiones tuviste la posibilidad de estar cerca de Diego Armando Maradona. Javier, te agradezco y te pido, nos puedas narrar lo que se vive hoy, este mediodía, ya a 24 horas de conocerse la noticia, el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Muy buenas tardes para ti, Javier. ¿Qué tal, Alejandro? Y al resto de los integrantes del programa, sí, aquí en Argentina, la una menos diez minutos. Y estamos nosotros justo aquí en la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, que fue el lugar elegido por la familia de Diego para el velatorio y obviamente por ofrecimiento del presidente de la nación. ¿Por qué? Porque el país obviamente se ha detenido y el país está de luto y el país también entiende que tal vez este no es el momento para hacer el juicio a Diego que tantas veces se le hizo. Porque siempre estuvo dividido, no sé en qué porcentaje, nunca fui muy interesado en eso, pero sí estuvo dividido esto desde que Diego comenzó a hacer el Maradona público. Yo creo que es posterior a México 86. Empieza a hacerse un juicio de valor siempre de la vida de él y a ver, y de sus decisiones y de sus dichos. Y a partir de ahí empezó a trazarse con Diego una cuestión de simpatía y de antipatía. Eso fue siempre. Después empezaron obviamente sus historias, sus altibajos como tantos seres humanos. Y en el medio de eso hay que contar que la única vez que Diego logró unificar a los argentinos, o mejor dicho, no por única vez, sino en el único evento, es cada vez que se calzaban a hacer estilo de acá. Porque entendía, entendía la gente cómo era eso. Porque se entendía y quedaba claro que el tema de cómo este hombre defendía a la Celeste Blanca era una sola, vivía una niña. Y claro que es lo que hoy se vive en la calle. Hoy, mejor dicho desde hace, los que salieron genuinamente a llenar calles de Buenos Aires, el Obelisco, el Estadio de Boca Juniors, el Estadio de Argentinos, yo no sé si lo escribí a Armando Aradona, el de Newgles y el de gimnasia, el lugar donde él estuvo vinculado, mostraron justamente eso, una demostración genuina del incha del futbolero del maradoniano. Por supuesto que habrá visiones que lo sentirán desde su casa, y habrá otros que elegirán, tal vez hoy descansar, en el juicio de valor sobre la vida de Diego. Que como alguna vez dijo él, cuando salió de Villa Fiorito, de los más pobres, de los más marginales que era aquella zona, o sigue siendo todavía, aquella Villa Fiorito, no encontró un día en una librería, un libro que dijera cómo se arma Aradona. Yo tuve que empezar a escribir a él. A escribirlo con un lápiz, con sarca punta, y con una hoja, y con faltas de ortografía. Todo esto es lo que siempre ha escutado Diego, por lo difícil que fue desde el principio, esto de no ser un ser humano común y corriente, de no ser un hombre como cualquiera de nosotros. Pero bueno, fue lo que le tocó, y de esas cosas que uno sabe que Diego no se va a arrepentir. Pero es que también es cierto, que hace ya mucho tiempo estaba triste, al margen del deterioro físico, y que esto era innegable, porque la imagen hablaba por sí sola, pero sí había un Diego Maradona triste, y fin, porque todos conocimos, y que probablemente haya sido la tristeza interna de extrañar muchísimo a sus padres y nunca se pudo reponer. No nos olvidemos que fueron los, yo creo que los únicos seres incondicionales con los que Diego siempre tuvo una relación así, intolerantable. Porque Diego ha tenido cruces, inclusive con muchas de sus hijas, o con las más conocidas, pero siempre ha tenido algunas diferencias. Pero la relación intolerantable, incondicional, con don Diego y doña Torta, como yo conocí a sus padres, eso no ocurrió jamás. Eso no se movió, fueron de fierza, como se dice. Y Diego jamás se pudo recuperar a esas pérdidas. Eso, por lo que me contaba la gente al general, lo intereseció muchísimo hasta sus últimos días. Y probablemente eso también haya dependido en dejarse estar, porque algunos hablan de ya no tener fuerza en los últimos días. Sí, tremendo, Javier, tremendo esto que nos narras. Y sí, pues no saber cómo ser Maradona, qué duro, ¿no? Cómo ser esa personalidad que el mundo idolatraba por las cientos de genialidades que hizo con un balón en un campo de juego por muchas partes del mundo. Yo quisiera, Javier, pedirte antes de despedirte, creo que si no estamos en Argentina, si no somos argentinos, nos encantaba, a mí me encantaba ver a Maradona en la cancha jugando y en el Mundial de 86 fue algo que a mí me marcó en lo especial, pero te pido una reflexión. A ti, como argentino, ¿qué representa? Porque yo decía, creo que no entendemos lo que significa Diego Armando Maradona para los propios argentinos. En una frase breve, ¿cómo describirías tu sentimiento hacia Diego Maradona? Yo creo que es sin duda el máximo exponente de la alegría en el deporte. Este es un pueblo que no tiene muchas alegrías. Este es un pueblo castigado desde hace muchos años, sobre todo por la política. Entonces, cuando uno habla del máximo exponente en la alegría en el deporte, ese es Diego Maradona. Y es mucho. Dar la alegría, como le digo, a este pueblo que está en el futbolero es inolvidable. Por eso las cuentas de cariño y afecto son permanentes. Espérame que yo aquí en la puerta de este gobierno estoy viendo entrar ahora gente y salir sin parar y no hay camiseta del fútbol que falte, muchachos. No hay camiseta del fútbol que falte. Y hablo de gente del interior que se ha hecho 600, 800 kilómetros. Están todos los colores del fútbol argentino. Eso es algo que nunca se ve. Es algo cuando hay un campeonato de fútbol. Pero ver hoy como un momento que la han abrazado juntos, hinchas de boca con hinchas de fútbol que vinieron juntos aquí, esto no tiene precedentes. No tiene precedentes. Muy bien. Eso es Diego Armando Maradona. Eso es lo que representaba. Pues Javier, un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Mientras te escuchábamos veíamos imágenes varias de muchas facetas de Diego Armando Maradona. Una personalidad que allí estará para siempre en la memoria de todos, sobre todo por lo que hizo en el fútbol que a todos nos daba gusto verlo. Un abrazo, Javier, y muchas gracias por estos minutos. A ustedes, Alejandro, compañeros. A ustedes. Gracias.